Salón Internacional de Gastronomía en Lyon, Francia. El presidente Macron saluda a los asistentes que se hacen selfies con él, hasta que de pronto alguien le lanza un huevo. Este es el momento. El huevo no llega a romperse, le da en el hombro al presidente francés, que enseguida es protegido por los guardaespaldas. Macron pidió hablar con el agresor, un joven al que se llevaron detenido. Cuando lanzó el huevo gritó, ¡Viva la revolución! Antes del lanzamiento del huevo, los restauradores le agradecieron las ayudas durante los peores meses de la pandemia.